Hola amigos, ¿cómo están? Soy Chariela, estoy aquí nuevamente para conversar con ustedes acerca del mensaje de la semana que va desde el 29 al 5 de octubre. Se nos terminó el mes, estamos ya iniciando el último trimestre del 2018. Cambios con tus dentes se han dado, creo yo, este año para muchísimas personas, sobre todo porque el universo está haciendo de las suyas para influenciar muy bien a una gran cantidad de personas que ya están en el momento preciso para hacer un despegue. Yo diría que muchos que han estado trabajando su espiritualidad ya han llegado a un nivel tal como para hacer una especie de salto cuántico porque el mismo planeta requiere una energía de cambio, una energía de salto cuántico que está haciendo que una gran cantidad de personas estén en un despertar de conciencia. Como sabéis, he terminado ya las cartas de los 22 arcángeles que fueron canalizados entre el año 2000 y 2001. Fueron muchísimos años que vengo trabajando con estos amadísimos arcángeles quienes han hecho muchísimas transformaciones en mi vida personal y familiar y a quienes yo me siento muy agradecida. Por eso el día de mañana se va a celebrar la ceremonia ritual y meditación aquí en la ciudad de Madrid en donde voy a estar hablando específicamente de una manera más personal cómo es que se da toda esta transformación en mi vida gracias a los amados 22 arcángeles. Estas cartas que son una especie de soporte gráfico y soporte también para la persona que tiene que interpretar las cartas y hablar de un mensaje importante para la persona que está en ese momento canalizando, se han convertido en realidad en 12 peldaños importantes de avance espiritual para mucha gente. Tengo muchas promociones tanto en Lima como aquí en Madrid y ahora también estamos iniciando ya este curso de 22 cartas de arcángeles en la ciudad de Barcelona y de Valencia próximamente en el mes de noviembre. Así que todos los interesados pueden escribirme también a mi correo electrónico angelesariel.gmail.com Las cartas para esta semana yo ya las he sacado y son tres. La primera es la carta del arcángel Uriel. Como veis el arcángel Uriel es un arcángel que conecta mucho con la energía del fuego. Tiene una energía muy fuerte, él es el guardián de la puerta. Es el guardián de la puerta de nuestra propia puerta, de nuestra propia energía, lo que permite que entren energías o salgan energías. Entonces, cuando se llega a un desequilibrio, cuando se llega a una especie de estrés o de tensión en diferentes aspectos de tu vida, es importante que invoques al arcángel Uriel porque el amado Uriel se va a encargar justamente de erradicar a través de ese fuego que él maneja, de esa energía de fuego que maneja, se va a encargar de desintegrar esas energías que te han sacado de tu centro y que no te permiten conectar con la paz interior. El arcángel Uriel es el arcángel de la paz y de la provisión. Yo sé que en estos tiempos, el ritmo de vida que llevamos, las mismas exigencias del mundo, no nos permiten muchas veces estar todo el tiempo en un estado de paz importante. Pero, como les decía al inicio, hay muchas personas que ya estamos trabajando en la espiritualidad y que es muy importante que intentemos siempre mantenernos en nuestro centro. El entorno y lo externo siempre nos van a ir, no tentando, pero siempre nos van a ir lanzando como pequeñas bombas, pero va a depender de nosotros cómo vamos a actuar en ese momento. El arcángel Uriel es un arcángel que va a acudir a ti cuando tú lo llames, sobre todo en aquellos momentos de tensión, de estrés, de emergencia, en aquellos momentos en donde se te nubla la mente y tú dices, ¡Jo, qué hago ahora! ¡Ahora qué hago! Y cuando tú te sientes en ese momento como paralizado, que no sabes qué hacer, que no sabes qué decisión tomar, en ese momento tienes que parar, hacer tres respiraciones, invocar desde tu interior, amado arcángel Uriel, ven, te necesito, ayúdame, ayuda Uriel, ayúdame. Él va a aparecer en esos momentos y te va a llenar de paz, te va a tranquilizar primero emocionalmente para que puedas ser capaz de entender la luz que te está dando y puedas ver cuál es el camino que debes seguir y encontrar una solución a eso que te pueda estar agobiando en algún momento. Bien, así que esta semana, si tenemos momentos de tensión o de estrés, por favor recuerda invocar al amado Uriel. Su día, los viernes, su vela color naranja, sus colores agradables, los rojos, los naranjas, los guindas, los aromas que les agradan son de canela y de naranja. A Uriel le encantan esos aromas y los puedes invocar también a través de inciensos o de aceites esenciales con esos aromas. Hablando un poco de aromas y de esencias y de cómo se comunican los ángeles, este 13 de octubre estaré en Barcelona dando justamente un taller vivencial que se llama Los Ángeles Te Hablan y donde yo les voy a enseñar cómo activar el canal angélico para estar mucho más atentos a las formas y maneras como los ángeles nos envían mensajes y señales continuamente todo el tiempo, en todo momento. La segunda carta que nos habla para esta semana es la carta del Arcángel Kamael. Como veis, es una carta que tiene una especie de timón, un ojo grandote que es el Arcángel Kamael que está observando un poco las decisiones que vas a tomar y este timón significa que todos en nuestra vida tenemos un timón, un timón que debemos tomar y que debemos dirigir y tú tienes que ser capaz esta semana de saber tomar decisiones importantes y de poder decir voy a la derecha, voy a la izquierda, voy de frente, retrocedo, voy al norte, al sur, al este o al oeste. Las decisiones las tomas tú. No permitas que otras personas influyan en ti. No permitas que otras personas desde su verdad o desde su visión te digan qué es lo que tienes que hacer. Es momento que tome las riendas de tu vida. El libre albedrío existe. Es verdad, todos nacemos con una historia relativamente pautada en muchos aspectos en cuanto a experiencias que tenemos que vivir para poder crecer y evolucionar y que nosotros hemos aceptado como almas. Pero las formas o las maneras como se van a dar estos aprendizajes solo dependen de ti. El aprendizaje se va a dar, pero las maneras y los caminos que tú uses para vivir o experimentar estos aprendizajes van a depender de tu claridad mental, de tu apertura de corazón y de tu, yo diría, de tu visión, de cómo tú vas a abrir ese tercer ojo, esa intuición y esta capacidad de poder decidir certeramente cómo tiene que ser, dejando que tu alma te guíe. Entonces el arcángel Camael te dice, toma el timón de tu destino, decide, toma fuerza y tú sé por dónde tienes que ir. Tú tienes que saber, tú tienes que dejar que salga esa sabiduría interior y verdaderamente sepas por dónde tienes que ir. La tercera carta que nos habla esta semana del 29 al 5 de octubre es la carta del arcángel Bariel. Siempre les hablo de Bariel porque Bariel es un arcángel que, bueno, fluye muchísimo conmigo porque yo tengo esta energía de mujer medicina, de mujer chamánica. Pues aquí como veis el arcángel Bariel nos habla de los animales de poder pero también nos muestra una cornucopia con unas monedas. Aquí además tenemos atrás las cataratas del Niágara, ¿sí? Porque nos habla de la abundancia, nos habla del fluir, nos habla de que si tú decides bien, como dice Camael, si vas bien llevando tu camino, cogiendo tu timón, vas a llegar verdaderamente a encontrarte con la abundancia porque la abundancia está, hay puertas que se abren en este momento para la abundancia, está entrando además Plutón. Plutón es verdad que va a remover las bases porque Plutón es así, es un transformador, él es un destructor para reconstruir lo que ya no va. Entonces tenemos que estar abiertos en realidad mentalmente y energéticamente para los cambios, para fluir, para ser flexibles, para moldarnos, para no ser tan rígidos y quizás para destruir, para volver a construir. Si es necesario que tengas que reinventarte o reconstruirte o regenerarte, fíjate que vamos a tener la energía apropiada para eso. Así que predisponte, porque yo creo personalmente que es muy importante que cada persona se predisponga al cambio, que no pongamos resistencia porque cuanto más ponemos resistencia más difícil se hace y las pruebas son más fuertes. El universo siempre nos va a llevar suavecito, despacito, como dice la canción, hacia un camino, hacia un sendero por donde debemos ir que sería el sendero que yo digo, papá Dios, pues nos pone para que vayamos ahí por el aprendizaje que nosotros mismos hemos aceptado. Pero muchas veces en esta perturbación del mundo, en estas influencias externas de las cuales hemos hablado hace un momentito, pues nos vamos por otro camino, nos desviamos y llegamos a caminos de pobreza, de tristeza, de depresión, de angustia, de ansiedad, de sentirnos solos, de sentirnos desconectados de la fuente, cuando en realidad la abundancia está para todos. La abundancia es un estado de conciencia, nunca lo olvides. La abundancia es un estado de conciencia. Tú eres abundante, yo soy abundante y todos somos abundantes desde esa apertura mental que debemos tener y darnos cuenta que el universo siempre nos va a permitir tener todo lo que necesitamos para vivir de una manera apropiada, justa y buena y darnos una vida de gozo y de felicidad que todos nos la merecemos. Queridos amigos, soy Ángeles Ariel, ya saben que me encuentran en las redes Twitter, Instagram, Facebook. Gracias por seguirme, gracias por compartir también estos vídeos. Estoy aquí siempre para atender también sus consultas personales aquí en la Ciudad de Madrid, de Barcelona y de Valencia, ahora también. Y además por internet, vía online, vía WhatsApp, por favor escríbanme al 633-510039, si me escriben de afuera, más 34-633-510039 o al correo ángelesariel.gmail.com Que tengan todos un feliz sabat. Mañana les cuento sobre la ceremonia de los arcángeles. Sabat para todos, namasté y que tengan un lindo fin de semana.